Bueno familia, nuevo bazar de Joking. Hoy os traigo una herramienta muy simple que de seguro ya habéis visto más de uno en cualquier centro de bricolaje, la tenemos en cualquier sitio, pero bueno, debido al precio de esta, comprándola en un bazar chino, en Aliexpress, como en el enlace que os voy a dejar, me pareció muy económica y quiero ver hasta qué punto llega. Vamos a ver, os muestro la herramienta esta, yo ya la tengo cortada porque ya la tengo abierta para aligerar un poco el vídeo, la herramienta esta y curiosamente es naranja, no sé de qué color apreciaréis en la cámara, es naranja cuando la imagen de la página donde la compré era roja, pero no importa, es el color, tampoco nos vamos a poner delicados. Os cuento, referente al bazar de Joking, voy a hacer una pequeña modificación, porque me parece lo justo. Os cuento, hasta ahora yo he ido cogiendo tanto brocas, cualquier herramienta del bazar de Joking, bueno, he ido un poco a lo útil y a lo cómodo para mí. Bueno, pues ahora vamos a quitar lo cómodo para mí y vamos a ir a lo útil y a lo más útil. ¿Por qué os digo esto? Yo suelo probar la herramienta, hago tres pruebas, corta bien, taladra bien, lo que sea, perfecto, y lo dejo ahí. Vale, me parece un poquito injusto para las marcas que trabajan con calidades superiores y me parece un poquito injusto también para vosotros, que quizás esperéis más de la herramienta cuando llegue a casa, no es lo que esperabais, quizás no he sido capaz de transmitir bien lo que el producto puede aportar. Por lo tanto, y resumiendo mucho, cada vez que hagamos un bazar de Joking, no sé si podré toda la semana, pero bueno, cada vez que hagamos uno, vamos a poner la herramienta que pidamos un poco al límite. Creo que va a ser mucho más útil el vídeo, os va a animar muchísimo a compartir y os va a gustar más. ¿Vale? De esta forma sabremos la limitación de cada herramienta y si es útil para vosotros o no. Dicho esto, vamos a ver la herramienta. Un cortatubo, un cortatubo en forma de tijera, que dice que puede cortar tubos de hasta 42 milímetros. Ahí lo veis, ¿verdad? Poco más. Tijera para tubos, bueno, poco más. Vamos a ver cómo funciona y listo. Tiene un segurito atrás, perfecto. Vale, abre cuando terminas, va cerrando en forma de escalón, que ya me he pasado abriéndola. ¿Veis? Ya yo tengo una comprada en un centro de briclaje y estos problemas no los da. O sea, yo no tengo que ajustar la cuchilla con la mano. Vale, a partir de aquí funciona bien. ¿Cómo se abre la cuchilla? Bueno, se tira y no te pases, porque si se pasa el primer diente, como hemos pasado hace un momento, mira, quizás que he sido muy bruto, le he dado más y ya no me cogía, ¿veis? El primer diente aquí no lo coge, por lo que he tenido que avanzarla un poquito, así con la mano, con mucho cuidadito. Y una vez que coge el primer diente, ya va bien. ¿Empezamos con la prueba? El funcionamiento es bien simple, ¿vale? Supuestamente corta tubos de PVC de hasta 42 milímetros. Vamos a empezar con un tubo flexible, 20 milímetros. A ver qué tal. Vale, sin problema. Corte limpio. Vamos a hacer... Aquí no voy a hacer muchas pruebas en el flexible de 20, porque lo que voy a hacer es despediciar el goma, que después me va a hacer falta para un proyectito. Y como más, perdonadme, pero no voy a despediciar el goma, porque un tubo flexible tampoco tiene mucho mérito. Pero vamos, ya os digo, sin ningún tipo de esfuerzo, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, perfecto. Tubo de 20, sin problema. Vamos a pasar ahora a un tubo rígido. Pero en esta ocasión, no va a ser de 20. Va a ser de 30 centímetros. Bien, 30 centímetros, Joaquín, estupendo. De 30 milímetros, perdón. Tubo de PVC rígido de 30 milímetros. Vamos a ver cómo se comporta aquí. Vale, muy similar a la que tengo, que me costó más cara. A la hora de abrir, la mía abre más fácil que esta, pero bueno, datos a tener en cuenta. Bien, la verdad es que no estoy haciendo exceso de fuerza. Vamos a ver. La mía saca rodajitas, como yo digo, rodajitas finas, por si necesitas. Fijaos, la mía es capaz de cortar tiritas de estas. Vamos a ver estas. A ver, porque aquí queda... No, a mí también las corto. Vale. Bien, aquí se me ha cejado el corte. ¿Habéis visto? La mía no, ¿eh? La que yo tengo de un centro de bricolaje no se ceja el corte, aunque corte tiritas pequeñas. Aquí se ve que ha perdido apoyo. Vamos a ver así. Si recupera... Sí, se vuelve a poner derecho. Si cortas tiritas muy finas como esta, pues se ceja un poco el corte. ¿Vale? Vamos ahora, si os parece, al tubo de 42. O de 40 en este caso. Aquí tenemos tubo rígido. Este es de 40. Vamos a ver. Tengo que abrir más las tijeras. Apurando aquí el último diente que tiene para el corte. ¿Vale? Entra. Por lo tanto... ¿Ves? Vale. Lo ha cortado, pero con más trabajito, ¿eh? Un pelín más. Ya les digo, la mía se abre a tope y no hay riesgo de que se pase. Me imagino que ahí están las pequeñas diferencias y yo busco que a ustedes os quede claro el concepto y que sepáis si esta herramienta os sirve o no. Como habéis podido ver, ya llevamos unos... Más de 10 cortes llevamos. Sigue cortando. Pero, ¿qué os parece si le metemos un poquito más de caña? Veréis. Vamos a coger un tubo de 30. Es más pequeñito, ¿verdad? Pero este es de presión. La pared es bastante... Es más corta, ¿vale? Con esta masa vamos a cortarla. Así que vamos a ver cómo se comporta en el tubo de presión. Ah, pues mira, lo corta también bien. La verdad es que lo corta bien. ¿Vale? Lo corta bien. El sistema es como una especie de hoja de cúter, muy ofilada. No sé cuánto durará el filo. Y quizás por eso, fijaos que bien entra. ¿Veis? Lo ponemos aquí. En el momento que arranca, que ya ha calado el tubo, después de todo, entra. Fijaos. Ya a partir de que ha calado el tubo, aquí no estoy haciendo... Os lo digo yo que sabéis que cuando algo está duro me da mucho coraje. Pero bueno, no es el caso. Corta bastante bien. Venga, yo voy a seguir con este tubo que he reforzado. Y así vamos viendo. A ver si veo que pierde filo. Sigue bien. La cortadora se siente en holguras. ¿Vale? Fijaos, más sincero, creo que no puedo ser. Se siente en holguras, pero bueno, su función la está haciendo. Quizás el problema es cuánto nos durará, ¿no? Por eso es que yo quiero hacer aquí bastantes pruebas. Fijaos los cortes que ya he realizado. ¿Vale? Los tenemos por aquí. Para que vais viendo. Bueno, esos son los cortes que hemos realizado ya. Ahora voy a probar con este reforzado. Una tirita más pequeña. Se ha cejado también un poco. ¿Lo veis? Cuando intento apurar una tirita, cortar poquito, se ceja. Y con la otra que yo tengo, no se ceja. Pero en cortes que superen el centímetro y medio, va perfecto. Estoy cortando tubos reforzados, tubos de presión, de pared gruesa. ¿Vale? La verdad que bastante bien. Vamos a volver de nuevo al de 40, que quizás es el que más entretiene. Y bueno. Una vez que entra el primer corte, es verdad que, hombre, obviamente está más duro que si cortamos el pequeño, pero oye, que lo corta sin problema, no hay duda. Vamos con otro. Vais el corte. El corte es limpio, limpio. No hay rebaba por ningún sitio, no hay señal de, bueno, haber marcado. Y la verdad que viendo los cortes que llevamos ya, os puedo decir que prácticamente me cuesta el mismo trabajo cortar lo que me costó el primero. ¿Vale? Ahí tenéis. Vamos a ver la goma, después que ya hemos, porque la goma tiende más a estrujarse en vez de cortar, ya que hemos hecho varios cortes, a ver qué sucede. A ver si notamos un desgaste con respecto a los... Nada. No, no, no. No hay ningún tipo de esfuerzo. La goma la corta perfectamente. Sí. No hay ningún tipo de problema. Y no sé. Yo de por mí me podría cargar aquí toda la tarde. Es el objetivo que quiero, ¿vale? Que veáis, bueno. Oye, que yo, Joaquín, es que no llega a cuatro euros. Tengo el inconveniente de que medidas pequeñas, que voy a darle otra oportunidad. ¿Va a ver? Vamos a intentar cortar una tirita, no sé. Venga, va. Vamos a apurar todo lo que es el ancho de las tijeras. Voy a dejar el tubo aquí a ras. ¿Vale? Tal que así. A ver si es capaz. O sea, a ver si es capaz de cortar o cortar. El problema es que me ha vuelto a suceder ahora mismo. Que el corte, pues, se ceja. Y con la otra, quizás la otra que yo tengo no tiene tanta holgura aquí, tanta apertura. Y la cuchilla entra como más fijada y quizás, no sé. La otra, ya os digo que, vamos, la otra es la que tengo desde hace años una roja. No sé si habrá aparecido en algún otro vídeo. Posiblemente sí. Y sigue funcionando perfectamente. No sé deciros la marca, pero bueno, la buscaré. Y si queréis, os la dejo en la descripción del vídeo. Y bueno, yo qué sé. ¿Qué os digo? Aquí tenéis los cortes que hemos realizado. Fíjate, si la quieres para uso joaquinero, tema bricolaje, todos estos cortes ya habrías montado algún lavabo, alguna bañera y alguna historia de estas, ¿sabes? Y sigue cortando perfectamente. Ya os digo, el problema es la holgura. Hay holgurita por aquí y no te da la sensación de buena. A la hora de abrirla, si te pasas, ya no coge, no coge porque te ha saltado el último diente y tienes que cerrar esto con la mano un pelín. Ahí. Para que aquí coge el último diente y ya si puedas ir, ¿habéis visto? Pues ir bajando y demás. Pues bueno, oye, no sé si os ha terminado de gustar el vídeo, si no os ha gustado. Esta es la línea que quiero tomar a partir de ahora y todo lo que mostremos en esta sección china le daremos un poquito de caña. En este caso nos ha salido bien. Habrá casos que, bueno, que no funciona así. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado este vídeo y que os guste la nueva idea que tengo de esta sección para ser lo más justos posible. Bueno, amigos, hasta aquí la prueba de hoy. No os pienso entretener más. Yo creo que ya está bien por hoy. En la descripción del vídeo tiene el enlace a este producto para que le echéis un vistazo y puedas valorarlo. Deciros que cada vez somos más en las redes sociales, que estamos últimamente subiendo publicaciones muy graciosas, la cual nos estamos divirtiendo por la participación vuestra que es increíble y por eso quiero daros las gracias. Publicaciones como esta que estáis viendo en la pantalla. Si aún no formas parte de las redes sociales, te espero con los brazos abiertos. Te esperamos, todos los que ya estamos allí, más de 11.000 en Facebook. Te esperamos con los brazos abiertos. Y nada más. Like si te ha gustado el vídeo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de mis vídeos. Comparte el vídeo si quieres echarme un cable, porque de verdad me echas un cable. Ayuda a que tenga más reproducciones y por lo tanto me genera un poquito más de ingreso. Por lo tanto, muchísimas gracias si compartas el vídeo. Y recuerda, lo mejor de este canal aún está por venir. Adiós.